Julián, ¿te das cuenta? ¿Cómo estás? Qué lindo chongo. Te das cuenta que... Lindo pero traicionero. Perdón, ¿qué? Lindo pero traicionero. Sí, me imagino. Sabés que no es así, sabés que no es así, sabés que te amo, que vamos... Tenemos todo organizado para hacer esto, ¿no? Escuchame, Joli. No hagas esto más grande. Joli, contanos lo que pasó porque todavía con Alejandra no pudimos entender. Te comento, nos estábamos por casar, de repente ella vino un día a casa porque hicimos la fiesta de despedida. Ah, 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 todo esto, recuerdo a la gente, fue por la despedida de solteros. Claro, mis amigos me organizaron la fiesta y no les puedo decir a los flacos, no, no lo hago, me dicen, no se puede. No, no se puede. Después de un partidito de fútbol. Sí, pero por favor, veamos nuevamente esto, mirá. Pero sabés, Joli, sabés que me pusieron en calzones, me hicieron llevar flores por todos los semáforos, sí, me hicieron de todo. A la una de la tarde del otro día apareció. Ah, pobrecito. Lo que tenemos que averiguar, a ver, lo que tenemos que averiguar es qué pasó en esas doce horas donde Julián estuvo desaparecido. Voy a presentar a nuestro panel porque acá hay gente que entiende y mucho de esta aberrante costumbre argentina. Vamos para allá. Muy buenos mediodías, Guido, Ivo y la reina de la casa. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias para todos. ¿Tuviste despedida de soltero? ¿Soltera? No, no tuve despedida. ¿Por qué? No, porque elegí no tener. ¿No te hice? No tuve, no tuve, no tuvimos. Mi marido tampoco tuvo. ¿Por qué? Porque nosotros ya vivíamos juntos y entonces fue como un paso así como que casi ni se notó. ¿Qué pensás de esta costumbre de llevar al novio a hacer acciones aberrantes, inmorales? Cualquier cosa. No las considero ni aberrantes ni inmorales cuando en realidad se pautan las cosas que uno va a vivir. Si vos te exponés a una despedida de soltero, que justamente por eso no la haría jamás, te exponés a este tipo de bromas y de cosas que, bueno, que después te tenés que fumar. Igual que el novio, el protagonista y la novia. Si yo sé que el otro va a despedida de soltero y ya sé cuál es el combo. Así que nada, hago así como si tomara aceite de ricino y es una noche y me lo banco. ¿Cómo será el aceite de ricino? Dicen que es desagradable. Sí, por eso. Dicen como que no pasa. Pero lo que sí me gustaría aprovechar para aclarar es esta costumbre que tenemos de debilitarnos, perdiendo el poder, declarando que el otro nos arruina la vida. La verdad es que nadie nos arruina nada. Si yo hice mal la receta y metí en el horno harina y quiero sacar una pizza, seguramente me equivoqué con la receta. Pero el tema es mío, ¿entendés? Si yo descubro que me casé con una torrante y, bueno, la próxima vez elegí mejor. No, no te arruino. No, espera, espera, espera. No, no, reina, no. Señor Ivo Cucharida, usted ha participado de fiestas salvajes. No, 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 a mí me parecen una huevada absoluta. Nunca hice una fiesta de soltero. No participo de esas pelotudeces. Pero ¿por qué? ¿Qué sensación le produce la despedida de soltero? No, 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 me parecen una huevada. Me parecen una huevada, me parecen una cosa agresiva, violenta. No, 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 a mí me parecen una mujer, ¿sabes? No, no, no. A ver, por favor. No, no, no. No lo sé, no lo sé. Se puede tratar el tema de la fidelidad, que para mí es un tema que creo que los hombres, lamentablemente en la Argentina, lo entendemos mucho más tarde que las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los hombres tenemos, todavía arrastramos una cultura que nos hace un poco más estúpidos que ustedes en ese departamento. Y yo no creo que por una huevada, por una noche, vos tengas que arruinar el matrimonio y una relación. Porque lo más difícil en la vida es encontrar a alguien que te ame. El amor. Y si lo encontraste, bueno, peleala un poco más. Pensé que lo había encontrado y no. Pero esperemos que por lo menos Guido sea un fiestero, porque hasta ahora todos están en contra. No, Guido, nada que ver. No, fiestero, para nada. Y entonces, ¿qué representa la despedida de soltero en su cerebro? Para mí representó 25 días de joda. 25 días duros. Y entonces. 12 en Rosario, 12 en Córdoba, 12 en Santa Fe y 1, no voy a decir dónde. Bien. Porque no te acordás. Me refiero a una vez. Porque no te acordás. Mucho más que 25. Y perdón, no solo eso, sino que con mis amigos, una vez por año, nos vamos de despedida de soltero. Pero si ya, ¿cómo es eso? Inventamos el casamiento. Está perfecto. Eso sí. Corresponde. ¿Y qué le podrías decir a Alejandra con respecto a la situación crucial que está viviendo? Hay cuatro veces en la vida que no son cuantas. Y una es la despedida de soltero. La primera. La despedida de soltero. La segunda. El segundo día después de casarte. Plata. ¡Apa! Está bien. Pero es mucho lógico. ¿Por qué? ¿Esto es lo que escribe la ley? Porque es para reafirmar el amor que tenés con la que elegiste para toda la vida. ¿Y la tercera? A los 10 años. Por lo menos se preserva 10 años. ¿Y la cuarta? Pasó mañana. Va. Alejandra. Dios. Yo quisiera estar junto a ti. Guau, mirá lo que son estas manos. Mirá lo que es eso. A ver. Mirá lo que es esta reina. Dios, lo difícil que debe ser teclear en el teléfono. Se junta mugre ahí, eh. Hay que lavarse. Ok. Vamos con la primera prueba. Qué envidiosa, Marú. Ah, pensé que yo. No, no. Eh, boludo, ¿qué haces, boludo? Pero mirá que minó. No me caso nada. Minón. Dejate de joder. Tomamos. ¿A qué le dicen minón ustedes? Gorda, no me acuerdo de eso. Una película. Estaban viendo una película. ¿Ves como que iban a estar en una casa? A ver, yo hasta un caballo vi. No sé si ustedes lo vieron. Pero yo hasta un caballo vi. ¿Ustedes tenían algunas reglas? ¿Se habían dicho esto sí, esto no? Nada de gente del sexo opuesto. Y pero no se ve. ¿Qué es minón? Bueno, pero a lo mejor era una chica trans. Una foto, algo me mostraron. Pero no dice que hay una mina. ¿No ves una mina ahí? No hay una mina. Y alguno de los pibes la llevó. Hubo, hay un minón. No hay una mina. ¿Puede hablar bien, señor? Mujer, se dice. No minó. ¿Hubo mujeres o no hubo mujeres? ¿Qué pensás? Para mí sí. ¿Sí? Gorda, no hay mujeres. No se ve. ¿Ronnie ves una mujer? A ver, cuando llegó a las 12 del mediodía a tu casa. Segó, mirá. Ni te cuento en el estado que estaba. El olor. El olor. ¿Cómo era? Un asco. Miren. Miren esto. Miren esto. Es uno de los chicos disfrazados. Juliano. Entre nosotros. Hagamos de cuenta que no hay nadie viéndonos. ¿Qué pasó? ¿Qué te acordás? Lo único que me acuerdo es que íbamos a comer un asado. Sí. Se empezó a juntar tumulto de chicos. Éramos 10. De repente éramos... Chicos. 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 Los pibes. Todos los chicos del fútbol, que jugamos al fútbol, lo íbamos a juntar. Empezó que uno, que otro más. Se fueron sumando más gente. Empezamos a tomar. Ya el asado lo dejamos a un costado. Empezaron a traer una bebida. ¿Se puede decir que estuvieron tomando? ¿Se puede decir si hubo bebida blanca? Nunca que hubo. Tomamos de todo. Sí. ¿Qué no tomó? Hice un momento que no me acuerdo qué fue lo que pasó. Muy maduro, ¿eh? Es una cuestión de pérdida temporal de memoria. Inconciencia. ¿Sabes que Julián no sabe lo que pasó y Alejandra lo está juzgando mal? No. Llamé a la policía porque no aparecía el otro día. ¿Sabes qué sensación me produce a mí? Que Alejandra quizás ya está harta y no quiere saber nada. ¿Será esta la primera vez que Julián... Pero me vas a dejar, gorda, ahora por esto estás haciendo algo grande. ¿Será que quizás esto viene de antes? Te noto muy apática, Alejandra. Gorda, fueron los pibes que hicieron esto. Sí, regaliente, ¿verdad? No es que lo organicé yo. No es que yo me puse y voy a hacer esto. Fueron los pibes. ¿Cómo le digo a los pibes no hagas esto? Julián, esperá. Que no, le decís que no y punto. A ver, Julián, tu mujer o tu futura... No, futura. Gorda, tenemos todo. Esperá, esperá. Tuvo que ir, tuvo que ir a una comisaría a buscarte. Se me cagaron de risa, ¿entendés? ¿Qué te decían? Se me cagaron de risa, me hacían así con las manos. Que pasa todo el tiempo, me decían. No es así tampoco. En nuestro panel quiero opinar, la veo a la señora Silvia. Sí, quiero basarme justamente en ese dato para que lo uses para tu bien. Si vos ves que cuando estás haciendo un drama, porque se te rompió una uña bellísima que mostraba recién... Bellísima, ¿eh? Sí. Si vos estás haciendo un drama y venimos todos a decirte, sinceramente no es para tanto, mi amor. Vos tenés que considerarnos, lejos de desestimar lo que te decimos, vos tenés que considerar que donde fuiste se rieron. ¿Por qué? Porque no pasa nada, mi vida. Con esta noche no pasa nada. Si yo pudiera pasarte la grabación de tu mirada, cuando hablabas del momento donde lo conociste, verías amor. Y eso es lo que Ivo intentaba mostrarte. Defender el amor. Porque además, no todos los días uno ama. Uno puede salir con mucha gente, pero no todos los días coincide en el amor. Cuando el amor se presenta, hay que defenderlo. Defenderlo como lo que es, un tesoro. La química entre los cuerpos no es fácil de lograr. No, no es fácil. Sin lugar a dudas. Exactamente, y muchísimo menos ese amor que ella mostró cuando relataba el momento de haberse conocido y que desde entonces no se separaron más. Lo dijiste, corazón. Uno tiene que tener muy a mano el listado de las cosas que hicieron que uno sintiera este amor y albergara este amor en el corazón. Tendría que tenerlo en la puerta de la heladera, para leer todos los días. ¿Por qué te amo? ¿Por qué me quedo? Es que yo ya no lo amo, porque me engañó. No, no, no. No, déjate de hinchar. Silvia hizo una pregúntica. ¿Cómo puede ser? Callate, mentiroso. ¿Cómo puede ser que sea así? Por favor, Julián. Ivo, ¿tenés algo como para...? Sí, yo no creo, Alejandra, que realmente si vos decís que por esto vos no lo amás, realmente no sé qué estuviste haciendo cinco años. El amor no es una cosa que se termina de un día para el otro. Por eso. No, no, no. Si sentiste amor una vez, si sentiste amor una vez, es imposible de un día para el otro dejar de amar. No, es imposible. No, no, no. No funciona. No funciona. No funciona así. Es algo momentáneo. Está enojada, Ronnie. Es entendible. Bueno, vos le pediste disculpas. ¿Le pediste disculpas? No, mal hecho. Mal hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Mal hecho. No, no, pero es importante. No, pero disculpas de qué. ¿Por qué mal hecho? Pero disculpas de qué, de ser una víctima. No, le pedí. ¿Cómo que? Una víctima, por favor. Le pedí disculpas solo por el hecho de llegar al mediodía. No, Pau. Pedir disculpas es como llegar con una caja de bombones. Te estás mostrando débil. Vos no hiciste nada. No hice nada. Y aunque no hiciste nada, vos te tenés que mostrar cómo sos. Permiso. Es así esto. ¿Vos estás seguro que no hizo nada? Te juro que no tengo idea. Nada de nada. No tengo idea. Ahora van a ver. Vení. A la pelota, ¿eh? Alejandra. Lo banco al conductor. Alejandra, ¿estás preparada para que yo quizás te eche un balde de agua fría en la cabeza? Ni uno nunca, nunca. ¿Tiene ese corpiño el suficiente push-up para que no se marquen los timbres? ¿Estás preparada? No te rías, porque lo que vamos a ver marca un antes y un después en esta relación. Pero que puede haber algo más que una comida o una bebida. Por favor. Por favor, por favor, Fabiana, por favor. Uy, se calentó, ¿eh? Porque si vas a venir a meter quilombo en medio del quilombo que yo ya tengo, se pudre todo. Igual, Ronnie, te digo que Fabiana hizo hincapié en algo muy importante. ¿Qué? Y si dejaron el asado de helado, la verdad que... El alcohol pegó más fuerte. Sí, sí. Ahora ve. Es una información para tener en cuenta. Técnica. Alejandra, prepárate. Se viene, te digo, ¿eh? No sé, no sé si dispara. ¡Ay! ¡Ay! A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Me ha caído nueve, ¿eh? ¡Eso! ¿Cómo estás jodiendo? ¿Perdó? ¿Habrán sido los chicos? Yo pregunto, no hay ni una mujer ahí. ¿Pero habrán sido los chicos jodiendo? ¿Y si uno de los amigos de Julián es trans? También, ¿no? Es una buena... ¿Cómo voy a ser trans? Mirá esto. Ahí va. ¡Somos los piratas! Pero es la canción. ¿Qué es un Pikachu, eso? ¿Qué es un Pikachu? Todo estaba el otro día. Un asco. De la letra se acuerda, ¿eh? Y agradecé que no te vomitó la alfombra. ¿Y esos besos? Esos besos habrán sido los pibes jodiendo. Te hacen esas cosas. A ver. Yo conozco... Yo conozco muchas cosas locas que se hacen en la despedida de solteros. Sí. Pero que tus amigos se pinten la boca para dejarte besos marcados. Me dudo. Mirá, hacen cada cosa, Ronnie. Encima, lo peor es que todo este material lo sacamos del Instagram de Julián. No solamente lo emborracharon, sino que publicaron la información. Claro, me sacaron el teléfono. ¿Ves las cosas que hacen los pibes? No sé. ¿Qué piensa tu familia de todo esto? Mi familia lo adora. Y sí, es adorable. ¿Cómo fue? ¿Qué piensa tu familia? No, no, lo ama, lo requiere. Voy a casar con él. ¿Vos, pero no están horrorizados? Ahora sí, obviamente. ¿Qué fue lo que te dijo tu madre? Mi mamá no lo puede creer. ¿Y tu padre? Mi papá lo quiere matar. A ver. ¿Hablaste con tus suegros? ¿Fuiste a pedir disculpas por esa noche de lujuria? No le da la cara. No fui, pero ¿por qué voy a hablar de algo que no hice? Que no me acuerdo. ¿Cómo puedo hablar de algo que no me acuerdo que no hice? Escuchame, Alejandra. A ver, voy a... Voy a pedir disculpas de algo que no hice. Voy a analizar... Voy a analizar... Voy a analizar el video. Vamos. Acá. A ver. A ver. Ahí. 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 Ahí lo saqué. Ahí. 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 No se para. Ahí. 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 Está lleno de besos. Vamos de nuevo. Sí, le doy. Perdón. Qué bien que marcan los besos a los amigos, ¿eh? Ahí. No, le habrán marcado besos con algo. Es más, ni siquiera con la boca. Sí, con una cuchilla te van a marcar. A ver. Tranquilos. Tranquilos. Ahí. Mirá. Mirá. Eso no es una boca. Lo marcaron con algo los pibes. Ahí. Ahí. ¿Qué es esto? Eso no es un labio. ¿Qué es? Lo habrán marcado con algo. Con tiza. Con no sé qué, pero con algo. ¿Esto qué es? Con un rouge. Una picadura de mosquitos. Eso es un lunar. Yo te pregunto. ¿Cómo aparece un rouge? Y dije rouge en una fiesta de hombres. Y me imagino que en un cotizón trajeron cosas como para... ¿En un cotizón? Sí, sí, bien incluido y todo. ¿Qué más había? Máscaras, globos, de todo. ¿Qué tipo de globos, querido? A ver. ¿Quién no amaneció el nuevo con rouge? Permiso. Sin saber dónde venía. Voy por acá. ¿Qué tipo de globos? No contestó. Ah, güey. Hoy le traje una maceta. No sé si... Papá. Ah, me estoy limpiando las gárcaras. Maru. Usted que es una mujer que se autosatisface. ¿Qué piensas de esta situación? Sí, con la uña. ¿Qué pienso de esta situación? Yo me autopercibo soltera. Sí. No hay necesidad de despedirse. ¿Qué le diría a Alejandra? Alejandra, no te conseguís esos corpiños porque yo tengo un problemita que no me agarra bien. Y veo que eso como que tiene un elástico bastante fuerte. Dejámos. Dejemos esta situación afuera. La señora Silvia quería agregar un dato. Sí, quería resaltarlo. No por nada tu familia, según vos, quería muchísimo a este muchacho. No por nada. Digo, la gente no quiere por nada. Y vos tampoco te enamoraste por nada. Si vos te enamorás de alguien es porque ese alguien evidentemente tiene valores. Que no se pueden perder en una noche de despedida de soltero. Eso es lo que estamos intentando mostrarte. Te digo la verdad. Si a mí alguien me ama como vos amás, prespaso. No me gusta tu amor. Es muy débil, es efímero. Y Silvia utilizó la palabra valores. No, si te hace lo que él me hizo, obviamente. Él no te hizo. Dejá de victimizarte, hermana, porque ya, entendés, ya relaja. A mí hay una cosita, viste, que me sube, que me baja, me estoy relajando. Pero yo pregunto, ven una mujer ahí. Dejá de victimizarte. Nadie te hace nada. ¿Quién te dio los besos? Por favor. ¿Quién te dio los besos? Nadie la va a amar como la amé yo estos cinco años y las cosas lindas que vivimos. ¿Cinco años dijo? Dejáte de joder. Cinco, seis. Nadie, nadie, nadie. Sí. Ale. Es un chivo de la tintorería. Se te pegaron las palabras con la saliva, querido. A ver, una noche, ¿puedes tropear cinco años de amor? Obvio que no. Obvio que no cuando estamos yendo a un grupo de amigos a un lugar a festejar. Sí. Que me voy a casar. Soy el único del grupo que se casa. Imagínate cómo están los pibes exaltados. Y esto entonces... Los míos son unos idiotas. Esperá. Mirá. Mirá. Eso no es una boca, no se nota. No. Por favor. Coincido, coincido con ellas. Son unos idiotas. Sí, son unos idiotas. ¿Y qué? Son unos idiotas. ¿Qué es un sinónimo? Son hombres. Está bien. Hacen esas cosas. Son idiotas. Tienes razón, Silvia. Todos son unos idiotas. Son tontos. Son tontos. Son muy tontos. No voy a permitir que mi compañera... No voy a permitir porque es mucho bla, bla, pero no cuenta lo que pasa detrás de cámara. ¿Qué pasa? Es mucho bla, bla. ¿Qué pasa? No es mucho, pero si el evento se entera, acá se pudre todo. Sí, claro. Entonces, claro, es muy fácil decir para las cámaras, soy la nenita más linda del mundo. Pero habla. Opa. Habla, sincerate una vez. ¿Sabes qué cosa? ¿La estás poniendo? ¿Qué no es esto? Contá lo neto, cuento yo. Contá cuántas veces hicimos despedida del soltero acá atrás. ¡Ah! Bueno, debes. Entonces, ¿viste? Entonces, las cosas como son. Por favor, desmentí, porque no va a salir de la revista Hola. Porque si no, las cosas como son. Por favor. Sí que estamos invitando bastante seguido, ¿eh? Están embarazadas. Uno de los amigos de Julián, el merengue, me mandó. ¿Sabés cómo le dicen el apodo que tiene Julián? ¿Cómo le dicen? ¿No sabías, Alejandra? ¿Qué? Le dicen bafle. ¿Por qué? Porque después de la fiesta hay que sacarlo al hombro. ¡Ah! ¡Es buenísimo! ¡Tenemos! ¡Bafle! ¡Años 70! Muy bueno haciendo chistes. ¡También!